¡Hola amigos! ¿Cómo están? Miren lo que tengo acá, es un disco para amoladora, disco tradicional de 115 milímetros, pero es específico para cortar madera. Así que acá tengo preparadas maderas duras, blandas, un tablero multilaminado. Vamos a probarlo a fondo. Bueno, acá tenemos el disco, dice disco para maderas, 115 milímetros. Esto tiene como si fuera una especie de polvo, de granulado, de carburo de tusteno. Carburo de tusteno es con lo que se hacen los discos que comúnmente se llaman de vidia, de la sierra de corte, también se usan en tornería. Es un material muy, muy duro que se usa muchísimo en la industria. En este caso parece ser como una especie de granulado de eso e incrustado, digamos, en el disco. Supongo que será soldado, no sé bien cuál sistema utilizarán para colocarlo sobre el acero que compone el disco. Al tacto no corta, no tiene filo, con lo cual yo creo que debe ser por abrasión que corta, o sea, debe cortar por abrasión la madera. Es un disco que está especialmente diseñado para madera. No estamos usando la amoladora improvisando, ¿no? Acá dice apto para uso en amoladoras y acá tiene algunas características más. Yo les voy a recomendar, antes que nada, que vayan a ver el video que hice específico sobre las amoladoras, que ahí van a encontrar un montón de información sobre la máquina en sí. Y repito siempre con esta máquina elementos de protección personal y nunca, nunca, nunca por ningún motivo usar en esta máquina discos con dientes porque es muy peligroso, porque se enganchan. Esta máquina sigue girando, por más que nos la soltemos de la mano, no es una máquina que tenga gatillo, entonces se nos suelta de la mano y sigue girando y si tenemos dientes, esos dientes hacen que la máquina haga un efecto de rebote cada vez que el disco toca una superficie, entonces se vuelve loca y empieza a cortar para todos lados. Por eso se ven tantos accidentes con esos discos. Y por eso es tan importante conocer esto que vamos a probar ahora, porque nos va a permitir usar esta máquina en obra, por ejemplo, y cortar madera con seguridad y no lastimarnos. Así que bueno, vamos a probarla. Les cuento que tengo acá. Esto es madera Peterivy, esta que está acá. Esto es lapacho, que es una madera súper dura, una de las maderas más duras que conozco. Esto es un tablero de OSB, esto es multilaminado y esto es pino. ¿Esto es pino? Sí, esto es pino. Así que tenemos una linda variedad de maderas para probarla. Sentido de giro. Bueno, ya tenemos la máquina conectada. Esto que tenemos acá colocado es pino. Vamos a empezar por la madera más fácil. Bueno, ahí vamos con el... Fuimos con el primer corte. Me sorprende muchísimo que no queme la madera. Yo pensé que era un corte por abrasión, pero aparentemente ese granulado que tiene funciona como... Funciona cortando la madera. Algo importante a tener en cuenta para que no les pase lo que me pasó a mí, que fíjense que esta puntita de acá terminé poniendo la moladora en otro sentido para cortar, es que tenemos un... un corte máximo que deben ser unos 3 o... sí, 2 o 3 centímetros de espesor. Después nos empieza a tocar la protección del disco o la máquina en sí misma, esta parte trasera de la máquina, ya empieza a tocar la madera. Simplemente una cosa para tener en cuenta, yo creo que es especial para palettes. Me parece que para ese tipo de madera va bárbaro porque es una madera más bien de poco espesor, una madera blanda, y con esto yo creo que lo cortás como manteca. Bueno, esto que tenemos acá es OSB. Lo que voy a probar es... voy a marcar una línea recta. Voy a tratar de seguir la línea, a ver qué tal es para cortar medidas específicas. Bueno, ahí tenemos el corte sobre OSB, no sé si se llegan a ver la línea, pero perfecto, cortó súper bien. Súper, súper bien. Bueno, vamos a subir un poquito la complejidad, con el... Uy, perdón. Con el multilaminado. A ver qué pasa. Me choqué con la prensa, así que tengo que mover un poco más para afuera. Mira, no me di cuenta. Bueno, ahora termino el corte. Muy bien, ¿eh? Excelente la calidad del corte. A ver si puedo acercarme un poquito más. No se quemó en ningún momento ni nada. Hasta ahora, 10 puntos. Bueno, acá tenemos Peter Ibi. Lo que voy a hacer ahora es hacer una pasada. Vamos a dar vuelta la madera y hacer una pasada del otro lado, porque no vamos a poder cortar todo este espesor de una. Así que vamos a hacerlo en dos partes. ¡Vamos a guardar! Bueno, ahí ven. Impresionante. Posta, impresionante. Bueno, ahora sí, el desafío máximo. Esta madera que tenemos acá es una madera súper dura y difícil de trabajar que se llama lapacho. Ya ustedes la han visto en mi canal porque el año pasado hice un trabajo bastante grande con esta madera. Es súper dura. Si no me equivoco, es una de las pocas maderas que no flota. Impresionante, gente. Como si nada. Realmente me sorprende muchísimo. Corta la madera como si nada. No se quema, como ven. No está quemada la madera. O sea que no hay abrasión. Hay corte. Así que muy, muy sorprendido con este disco. Bueno, ahí tenemos el disco después de todos estos cortes. Yo cuando lo toco, cuando paso el dedo como lo pasaba antes de empezar siento que está como un poquitito más filoso. Supongo que debe ser que cuando está a cero kilómetros sin usar tiene una cobertura de pintura. Ahora siento que está un poquito más filoso. Supongo que con el uso, con el tiempo, nos daremos cuenta de que ya no funciona porque no dejará de cortar. Bueno, voy a hacer unas conclusiones y terminamos acá el video. Bueno amigos, conclusiones de este disco. Para mí es muy positivo. Es muy positivo. Me parece que es la mejor alternativa cuando no tenemos una sierra y obviamente cuando no queremos cortar con un serrucho, ya sea porque tenemos mucho trabajo, mucha cantidad y no podemos hacerlo físicamente. Me parece que es la única alternativa que hay a cortar madera con la amoladora. Esto para mí es muy importante, por ejemplo, en los trabajos de obra, que es donde más accidentes se producen con la amoladora porque intentan usar esos discos que tienen dientes, que son súper peligrosos. Nunca, nunca, nunca usen esos discos con dientes en la amoladora. Como les decía, los dientes se enganchan, patean, se te sale la máquina de la mano, sigue girando y muerde todo lo que encuentra. Así que bueno, mi experiencia, yo lo recomiendo a nivel precios, la verdad es que no lo sé, no lo sé, si, si, o sea, no sé cuántos discos de estos pueden justificar no comprar una sierra circular para madera, que es la herramienta específica, pero yo creo que si nosotros tenemos un taller de herrería y lo que hacemos con madera no es muy habitual, no es periódico, hacemos una vez cada tanto unos cortes en madera, me parece que conviene comprarnos estos discos antes que una sierra para madera. Así que bueno, esa es mi conclusión, espero que les sirve, les sea de utilidad. Si tienen algún comentario, preguntas, sugerencias o lo que sea, lo dejan acá en los comentarios. Espero que les haya gustado y nos vemos la semana que viene con algún proyecto seguramente. Chau chau.